Sí, venimos a acompañar a los militantes de consenso federal y a los candidatos en San Miguel. Bueno, cuéntame un poquito cómo ve esta situación, a poco de las elecciones, me imagino que es todo un tema, ¿verdad? Nosotros estamos trabajando, o sea, nunca bajamos la velocidad de los motores y con respecto a las pasos estamos muy confiados porque emprolijamos bastante nuestra fuerza, imagínese que en julio recién nos empezamos a juntar y en agosto ya tuvimos que estar compitiendo, pero creo que para esta próxima elección estamos mucho mejor preparados en la provincia de Buenos Aires. Bueno, el señor Lavaña, ¿cómo está preparándose luego de estas pasos? ¿Qué, evidentemente, hubo mensajes en las urnas y se están preparando para esta gran elección? Bueno, está trabajando, estaba ayer en Córdoba, hoy está en Pergamino, San Nicolás, mañana está en, pasado mañana está en Santa Fe, trabajando mucho también, llevando la propuesta, él es una persona que tiene mucha certeza, mucha seguridad, sabe muy bien lo que hay que hacer para resolver los problemas de la Argentina y esto le da una tranquilidad para caminar muy grande. Sin duda, con los vecinos va a levantar o a llevarse una realidad. El tema de la emergencia económica, la emergencia alimentaria, ¿cómo lo pueden plantear desde su espacio? En realidad fue Roberto Lavaño al que lo planteó, después que terminaron las pasos, claramente pidió que se dejen de hacer campaña y que se declare la emergencia alimentaria porque la devaluación que produjo el gobierno el día lunes era muy grande y bueno, las pruebas están al canto. A casi un mes y pico de ese momento se declaró la emergencia alimentaria, se dan los índices a través del Instituto de Pobreza e Indigencia y efectivamente subió de manera escandalosa el tema, el problema grave que tenemos en materia de empresas que cierran, gente que queda desocupada y no vemos que haya medidas de fondo. El gobierno ahora se dedicó a tomar las medidas de coyuntura que planteó Roberto Lavaña y además presenta cómo que va a hacer cosas que hasta ahora no hizo. Por último y cortito, ¿cómo van a fiscalizar las mesas en esta elección? ¿Tienen preparado algo? Estamos preparando, estamos preparando, sí. Estamos trabajando mucho en ese tema porque la verdad es que tampoco hemos tenido un trabajo muy lucido en materia de fiscalización. Pero bueno, estamos con mucho entusiasmo nosotros, esperando que los ciudadanos sean los que definan con su voto cómo se va a componer la representatividad en Argentina en los próximos cuatro años.